¿Qué onda bro? ¿Por qué tan tarde? ¿Qué onda bro? Lo que pasa es que ayer me desvelé viendo mi novela favorita y luego me di hambre y me fui por unos tacos No manches bro, te pasas, deberías de aplicarte Ya van dos veces que faltas al entrenamiento en esta semana No te preocupes, vengo al 100 bro No, te pasas, en serio ¡Vecino! ¿Vas en el titular? ¡Sí profe! ¿Por qué? ¿Pero por qué a mí no me mete profe? ¿Y qué? ¿Todavía preguntas hijo? ¡Ay, te pasas! Hey, ¿qué tal cracks? ¿Cómo están? Espero se encuentren súper bien Yo soy Capi y el día de hoy vengo a darle fin a esa molesta situación en la que no sabes ni por qué, ni cómo es que está sucediendo esto el por qué no mejoras en el fútbol si tú crees que estás entrenando al 100% Es una muy buena pregunta la verdad y no sé qué contestarte El día de hoy te traigo 5 cosas que debes de hacer si es que quieres jugar como un profesional y una super guía básica de todo lo que necesitas hacer para cumplir este objetivo Por supuesto, antes de empezar, deja tu grandioso like Eso crack y sin más por agregar, empecemos con el video No descuides tus entrenamientos Los jugadores profesionales entrenan aproximadamente 5 días a la semana Cada entrenamiento tiene una duración de 2 a 3 horas aproximadamente y durante esa semana tienen un día donde les toca jugar y también otro día donde les toca descansar Lo ideal es que tú hagas exactamente lo mismo si es que quieres mejorar tus habilidades de forma efectiva Si por ejemplo en la semana no pudiste ir a entrenar te faltó 1 o 2 días Intenta completar ese día o días que te hayan hecho falta haciendo ejercicio en tu casa o yendo al gimnasio La idea es que sigas ejercitándote Ahora bien, que si puedes tener un entrenador personal sería lo ideal Siempre es mejor tener una perspectiva diferente a la hora de estar mejorando nuestras habilidades Tal vez nosotros en el momento no nos damos cuenta que estamos haciendo un ejercicio mal y el entrenador nos puede decir cómo corregirlo Hijo, hijo, lo que noto es que no haces braseo Eso te ayuda a tener más fluidez y que te sientas más cómodo Así que te recomiendo que lo hagas a la hora de cambiar de movimiento Sí, profe Venga, braseo, braseo, para acá, eso, eso O también digamos que estamos haciendo bien el ejercicio pero no le estamos dando la intensidad correcta Aquí el entrenador nos va a exigir un poco más Inclusive puede que estemos superando nuestros propios límites gracias a él Por cierto, cracks, miren lo que nos llegó el día de hoy aquí a Titanes Este super kit edición especial del Club América Si alguno de ustedes quiere llevárselo hasta su casa no olviden seguirnos en nuestro Instagram para que puedan estar al día con estas nuevas dinámicas Alimentación Esto es fundamental, cracks En ningún momento del día debes de estarte muriendo de hambre Si esto sucede, quiere decir que no hay un buen equilibrio en tu alimentación Y por supuesto, esto puede ser fundamental e importantísimo para tu desempeño en el fútbol Yo te recomiendo que vayas con un nutriólogo para que te haga las medidas necesarias Todo esto, más tu edad Él va a recopilar esta información y te va a dar una dieta exactamente para lo que tu cuerpo necesita ¿Qué onda, bro? ¿Qué onda, bro? ¿Cómo estás? Uy, se me hizo tardísimo ¿Sí? ¿Sí desayunaste? Sí, 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 lo de siempre Uy, yo no, de hecho por eso me retrasé porque no he desayunado y todavía pasé por una botanita Ah, ya ¿Ves más, no quieres? A ver Uy, botanita ¿Y con orilla de queso? ¿Y crujiente? Algo tranqui, algo tranqui No, hombre, estás loco Recuerda que si eres muy dedicado en los entrenamientos pero muy descuidado en tu alimentación de nada te servirá Descansa correctamente Debes de dormir aproximadamente de 8 a 9 horas Si tu cuerpo tiene un enorme desgaste por entrenamiento o por jugar fútbol así como le exiges debes de dejarlo descansar Digamos que nuestro cuerpo es como un celular Si durante todo el día lo estuviste utilizando muchísimo estuviste abriendo aplicaciones muy pesadas como el Fortnite, el Free Fire, el Code que te consumen mucha energía y llegas al 10% y solo lo pones a cargar 20 minutos y otra vez vuelves a abrir aplicaciones muy pesadas Por ende, la pila se te va a acabar cada vez más rápido Es exactamente lo mismo Si tú entrenas, juegas mucho fútbol le exiges demasiado a tu cuerpo y duermes muy poco al otro día no vas a aguantar te vas a lastimar por lo tanto, tu eficiencia en el fútbol va a ser menor Debes de dejar descansar a tu cuerpo las horas necesarias para que tengas un excelente rendimiento en el fútbol Cuida tus piernas Tus piernas son tus principales herramientas de trabajo Es lo que más utilizas todos los días Es por eso que debes de darles un buen cuidado y lo recomendable es que vayas con el fisioterapeuta una vez cada 2 o 3 meses Él te va a decir que está todo en orden o tal vez te diga que estás teniendo alguna sobrecarga sobre un músculo en específico y puedas a tiempo corregirlo Si llegas a sentir alguna molestia o de plano ya es una lesión no intentes curarte con recetas mágicas o ungüentos que no conozcas que te haya recitado tu tía abuela porque puede ser perjudicial Siempre es mejor ir con un doctor especializado en medicina deportiva para que te cures lo más rápido posible Y en cuanto a tus pies que también son fundamentales te recomiendo que siempre utilices los que más te acomoden No te vayas con esa finta de que a lo mejor este modelo es especial para defensas y este otro modelo es especial para delanteros o que si la marca o el color olvídate de eso Utiliza siempre el que te haga sentir mejor dentro de la cancha y una vez que hayas encontrado tu modelo y marca favorita ahora sí enfócate tal vez en el diseño y en el color porque obviamente también te tienes que ver cool dentro de la cancha No dejes de ver fútbol Mira todos los partidos que puedas no importa si solo son de tu equipo favorito solo así sabrás cómo se juega de forma pro en tu posición también sabrás qué hacen los rivales en cierto tipo de jugadas Yo te recomiendo que por ejemplo elijas tres jugadores que admires Obvio que jueguen en tu posición para que veas analices su juego tomes lo mejor de cada uno de ellos intentes hacer lo tuyo y poco a poco vayas creando tu propio estilo de juego Recuerda que no existe el jugador perfecto pero entre más cuidado tengas en esos detalles que te hagan ser débil en tu posición y los puedas mejorar al máximo te convertirá en un crack en la cancha Bueno cracks hasta aquí el video del día de hoy espero les haya gustado muchísimo Si ustedes tienen algún otro tip que nos pueda servir aquí a todos déjenlo en los comentarios para que entre todos lo podamos analizar platicar y tener una sana conversación No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales porque estamos subiendo videos todos los días que por supuesto no te puedes perder Y bueno cracks sin más por agregar yo soy Capi y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!